Música Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma que vuelve a gritar Con la luz de las estrellas En mi sentimiento me vuelvo a encontrar Quiero que me abrides a los ojos Que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que no puedes parar Paso las horas fumando Oyendo el viento la misma canción Porque el tiempo que vale Remarca el latido de mi corazón Quiero que me abrides a los ojos Que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes parar Mientras que tus sueños sean no las que se van Vives como el viento en mi cara del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero hablar Soy como el agua del ruido Y por el camino me dejo llevar Porque a mí que la vida Por todo lo malo a lo bueno te da Quiero que me abrides a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes parar Deja que tus sueños sean no las que se van Vives como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero hablar Deja que tus sueños sean no las que se van Vives como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero hablar ¡Vives como el viento en mitad del mar Desde que tus sueños sean no las que se van Vives como el viento en mitad del mar Señoras y señores, hemos culminado con el cambio de los graduados Y en esos momentos se cierran las puertas 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Antes, saludando a nuestras autoridades que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña nuestra primera autoridad de la provincia de Targa, el señor alcalde Huerta Jiménez Jiménez. Los aplausos para él, por favor, y le invitamos a la mesa principal. De igual modo, se encuentra la magister Ana María Victoria Romero. Adelante, por favor. Magister Juan Carlos Boda. Director de la Escuela Profesional de Administración de Negocios, el doctor Marco Antonio José Paredes Pérez. Aplausos para él, por favor, y le invitamos a la mesa principal. Aplausos para él, por favor, y le invitamos a la mesa principal. Aplausos para él, por favor, y le invitamos a la mesa principal. Anabel Dayana Arroyo Pizarro. Yampol Ayala Maldonado Estefany Paola Barzola Esteban Miguel Ángel Bautista Vidanda Nicol Araceli Caledón Naula Cecilia Vanessa Camarena Navarro Jordan Luis Elvin Castillo Chacua Cintia Fiorella Castro Baldozera Karin Marcela Curillauba Poma Casey Andrea Díaz Núñez Freddy Eusebio Espinosa Durán Fernando Percy Esteban Llandas Katie Huachuaco Chancán Yulisa Yanet Julcarima Pauca Yosmila Lisbeth Lapa Urbe Andrea León Martel Daisy Lisbeth Limaymanta Cortés Evelyn Dianeni Lino Castillo Kateri Gieraldín Mermasaño Anderson Alexander Palomino Laurente Luz Pilar Palomino Romero Anabit Taida Pauca Rosales Morilia Elizabeth Payano Landa Juan Jason Pérez Cazaño Juan Jason Pérez Cazaño Diego Darwin Pizarro Manturano Lisbeth Karina Quinte Huamán Kelita Maribel Ramírez Cristóbal Estefany Rebeca Reyes Rojas Estefany Rebeca Reyes Rojas Angelina Rivera Pascual Brice Angelina Angelina Rosales Quispe Estefany Del Rosario Salas Hurtado Johnny Sotomayor Fuente Angie Angelina Terrenso Cano Yalumi Sayudi Totesino Marjorie Nicole Torres Rojas Álvaro Erly Valdés Barreto Angi Angelina Terrenso Cano Maribel Vargas Alejo Maribel Vargas Alejo Y Joan Víctor Yarasca Gurmenti Y por último, lo menos importante por esto, Isabel Miluska Hidalgo Campadini Maribel Vargas Alejo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 han logrado un objetivo en su proyecto de vida, un proyecto quizás a medio plazo de cinco años. Pero esto no se acaba aquí. Allá afuera hay un mundo difícil y competitivo, la cual ustedes tienen que batallar día a día. Pero también que tengo buenas noticias, tienen que seguir los ejemplos. Y el más claro ejemplo lo tienen en casa, son sus padres. Sus padres han tenido también una difícil tarea de estar junto con ustedes, batallando, bregando, para que ustedes cumplan sus objetivos. Así que ellos se merecen un fuerte voto y aplausos. Decirles lo que uno aprende en la vida. Los proyectos, el caminar, no es sencillo, hay montañas de dificultades que cada día te van a decir, tú no puedes, tú no estás hecho para esto. Pero ahí está la voluntad, el esfuerzo que le vas a poner para sobreponerte a estas dificultades. Estimados graduados, quiero decirles que lo primero que tienen que hacer, o ya han debido estar haciendo, trabajando en subtítulos, en la sustentación, porque es muy importante en este mundo ese documento. No desperdicien tiempo, mañana mismo empiecen, porque si dejan para otro día, va a llegar el momento, pasan semanas, meses, años, y para que se den cuenta, estarán trabajando de empleados, si no lo consideran con mucha responsabilidad, esta primera tarea. Segundo, decirles que lo que han logrado hoy, ya no es suficiente. Seguramente los padres se sienten orgullosos de todos los graduados. Y es así, pero ahora en este mundo competitivo, tienes que ir más allá. No solo ser profesionales, tienen que emprender. Ustedes de administración de negocio, tienen que crear su empresa, inmersarse al mundo. Seguramente muchas veces se van a equivocar. Les dice alguien que se ha equivocado muchas veces. En mi haber repuesto más de 20 negocios, en 12 me habré equivocado. Porque es parte de la vida. Estas equivocaciones son semillas que tú pones para un éxito futuro. No es malo equivocarse. Pero sí tienes que tener la voluntad de emprender. Equivocas, sí. Pero es experiencia que ganas. Al treceavo, catorceavo negocio, todo fluye. Ya tienes un ojo químico donde invertir. Muchos me decían, Fati, no te metas a la política. Jamás vas a ganar. Con las puras estás ahí. Pero cuando uno se propone, cuando uno cree en uno mismo, todo resulta. Pero he tenido que batallar. No solo una vez, dos, tres. De repente a la cuarta sale el proyecto. Pero mi proyecto no es llegar hasta aquí donde estoy. Mi proyecto es hacer una buena gestión. Ese es mi proyecto. No ser el alcalde. Yo sé que todos tienen un proyecto de vida. Luchen por sus sueños. Ahí tienen el soporte que son sus padres. Éxitos. Bendiciones. Arriba. A luchar. El mundo los espera. Muchísimas gracias a nuestra primera autoridad política de la provincia de Tama. Muchísimas gracias, señor alcalde, por acompañarnos en este gran día de todos estos trabajos. seguidamente queremos invitar al señor director del escuelo profesional de administración de negocios, el doctor Marco Antonio José Paredes Pérez. Los aplausos, Blanco, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, estudiantes. Buenas regresadas, colegas. Sinceramente, para... Hola, no sé si se escucha bien. Sí, creo que se escucha bien. Bueno, en sí es un... a nombre, pues, de la primera autoridad de nuestra facultad de Ciencias Aplicadas, la doctora Nancy Párraga Meldarejo. Hago llegar el saludo de nuestra señora decana. Y bueno, a nombre de los docentes y a nombre de nuestra escuela profesional de administración de negocios. Realmente es un momento muy oportuno, jóvenes, y la verdad, los felicito porque en algún momento nosotros también los merecemos, nos merecemos celebrar nuestros logros, como lo decía el señor alcalde. Eso es fundamental dentro del desarrollo del ser humano. El ser humano es un ente simbólico, somos simbólicos. Esto va a quedar para el recuerdo. En su momento, esto de repente, uno cuando es medio tímido, yo recuerdo mis tiempos, todavía en los años 90, la verdad, no lo valoré, pero fue un momento bastante oportuno. Recuerdo que estábamos en el centro, me acuerdo del cine central, era esa vez, ¿no? No, estamos en el municipio de Bontayo, recuerdo, año noventa y tanto, por ahí noventa y seis, noventa y siete, y realmente no lo valoraba, pero jóvenes, realmente ustedes pertenecen a una generación mucho más proactiva, mucho más propositiva. Realmente, felicitaciones. Hasta ahora recuerdo cuando ellos los bauticé, yo era padrino de Andrea, creo que si no me equivoco, recuerdo que hicieron su fiesta de cachimbos, ¿no? Es como si fuera, es como si hubiera sido ayer, ¿no? Bueno, en ese entonces no sé si estabas tan gordito, pero definitivamente los recuerdo. Lamentablemente o felizmente la pandemia nos ha separado, no creo que sea lamentablemente, felizmente porque hemos desarrollado otro tipo de capacidades, competencias digitales, investigativas, realmente jóvenes tienen todo el mundo por delante. Este es un primer eslabón, es un primer peldaño, pero no se queden. Ahora, yo siempre les decía, lo más importante y como lo decía también el señor alcalde, estoy apelando a lo que él también ha dicho, el título profesional es lo mínimo que deben tener. Entonces, ese es el otro reto. De acá a ocho meses, en agosto de 2024, o de este mes, perdón, 2023, deberían tener todos sus títulos y para eso han trabajado. van a hacer sus gestiones seguramente para su bachiller, van a hacer y para agosto, septiembre, ya deben estar titulándose. Ahí tienen a sus compañeros del 2021, ¿verdad? Algunos chicos que han sido asesorados. Entonces, jóvenes, este es uno de los retos fundamentales. Como decía el señor alcalde, él es un gran emprendedor, hay que aprender mucho de él y creo que mucho la persistencia es fundamental. Ya les decía yo que en algún momento uno se vuelve competente en algo, apelando a un libro por ahí que hemos leído que se llama Fueras de Serie, Outliers, 10.000 horas de práctica. ¿Cuántas horas de práctica hemos tenido en lo que nos gusta? En investigación, en talento humano, en finanzas, en logística. Vamos por ahí, jóvenes. Tienen todo el cariño de los docentes, bueno, ahora no están presentes, muchos están en Buencaio, muchos estamos de vacaciones en este momento, pero es una gran oportunidad, señores padres de familia, muchas felicitaciones, tienen unos hijos brillantes, realmente me enorgullezco de estar a cargo de la dirección que es un cargo transitorio de administración de empresas o de negocios en este caso, porque tenemos unos chicos muy talentosos, muy estudiosos, en un 90%, un 10% de repente está haciendo labores, trabaja en otros lugares, tiene responsabilidades, no como en mis tiempos que de repente éramos los ninis, ¿no? ni trabajábamos, ni estudiábamos, muy bien algunos, pero definitivamente, definitivamente, padres de familia, un fuerte aplauso para ustedes mismos, por favor, porque se merecen tener unos hijos de gran calidad. Nosotros vamos a seguir haciendo el seguimiento de los chicos, ahora ustedes saben que nuestra universidad está licenciada y va en proceso de relicenciamiento, entonces los jóvenes es fundamental que ustedes se titulen, es fundamental, no solamente para ustedes, sino también para la facultad y que sean un ejemplo para sus colegas, sus hermanos menores, bueno, no tan menores quizás, de octavo semestre, sexto semestre, que por esto de la pandemia no hemos tenido un contacto físico y realmente eso nos ha limitado en algunas cosas, en muchas cosas quizás, pero que hemos desarrollado nuestras competencias digitales y eso es fundamental actualmente. Felicitaciones jóvenes, realmente me siento muy orgulloso de haber sido su docente, esperemos no haberlos defraudado, lógicamente que somos seres humanos, bueno, algunos más seres humanos que otros, pero definitivamente hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo. un fuerte voto de aplausos para ustedes mismos y gracias. Muchísimas gracias al señor director de la Escuela Profesional de Administración y Adonso, el doctor Marco Antonio José Paredes Pérez. Seriamente, tendremos las palabras de la asesora de la promoción, la magíster, Ana María Victoria Rómedo. Y estos aplausos son para ella. Señor alcalde, señor director de la Universidad Nacional del Centro, señores padres de familia y estudiantes del general, en esta oportunidad me toca dirigirme hacia ustedes porque son ya profesionales ustedes. La universidad, una vez más, cumple la función, ¿no?, de formar profesionales. Y me da alegría, ¿no?, que recuerdo, como dice Marco, ¿no?, el día que ustedes ingresaron en mayo 2018, ¿no?, y yo les decía, ¿no?, tiene que terminar porque no quiero que sean gastos y no quiero que sean, ¿qué cosa? inversión, ¿ya ven?, muy bien, hoy día lo están demostrando y felicito a los padres, ¿no?, que están contribuyendo con ustedes, tienen a sus hijos profesionales listos para el campo profesional. Así como les decía, ¿no?, es nuestra función como docentes de la universidad formar profesionales. Y me da alegría que el 99% están culminando, ¿no?, pese a que nosotros hemos tenido que separarnos del 2019, nada más, ¿no?, hemos trabajado en forma artesencial y hoy día nos volvemos a encontrar después de un corto, ¿no?, bueno, no corto, son tres años que hemos estado en la enseñanza virtual. Entonces, me queda felicitarlos a cada uno de ustedes, ya son profesionales y también como tutora y asesora de ustedes que a pesar, ¿no?, que hemos tenido el corte para la enseñanza virtual y hemos concluido, pero no he dejado de estar tras ellos. como tutora siempre he estado con ellos unos presentes llamándoles de repente la atención porque ha habido un despazo, ¿no?, porque la enseñanza a veces muchos no estaban presentes, ¿no?, adelante la vida continúa, tienen nuevas metas, éxitos en su vida futura, en su vida laboral, ¿no?, porque acá todos han estado. Como dijo, ¿no?, el alcalde no solamente hay que buscar empleo del Estado, sino tiene muchas puertas, ustedes están formados, recuerden que son de administración y solamente, ¿no?, si ustedes me acompañan, no ya sabemos cuál es el eslogan de la universidad, somos del centro, somos del Perú, y aplausos para cada uno de ellos. Somos del centro, somos del Perú. Siguiente, queremos invitar al Magister Juan Carlos Bordas, asesor de la promoción. Los aplausos para él, por favor. Buenas tardes con todos, señor alcalde, señor director de la Escuela Profesional de Administración de Negocios, Maestra Ana María, señores estudiantes, señores padres de familia, para mí, en primer lugar es un agrado en esta oportunidad dirigirme a ustedes, jóvenes que los conocí el año pasado, pero que desde ya cuando empecé a trabajar aquí en TARB en el 2011, empecé a ver varias promociones, como no tal vez recordar algunos apellidos cuando yo les llamaba Balística, en este caso Sotomayor, ¿verdad? Sotomayor Puente, y así. Bueno, ya casi todos lo han dicho, que ustedes deben ser jóvenes que van a recibir una sociedad, bueno, ustedes ya saben cómo es la sociedad, ¿no? compleja, pero sobre todo jóvenes, cultivemos las habilidades blandas y eso yo he visto en ustedes, una de las habilidades blandas que ustedes han cultivado como grupo, como salón, he visto el trabajo en equipo, lo demostraron ¿en dónde? ¿dónde lo han demostrado? En las danzas, después en los deportes, después en el viaje, ¿por qué no decirlo, ¿verdad? Recuerdan ustedes el viaje a la equipa, experiencias bonitas y practiquen esa habilidad blanda, porque las empresas ahora jóvenes están demandando más esas habilidades blandas, comunicación, compromiso, trabajo en equipo, liderazgo. Gracias, señores padres de familia, por apostar a la UNCP. Nosotros desde aquí les estamos eternamente agradecidos, una vez más les digo, ¿no? Yo soy ingresado de la Universidad del Centro del Perú y me siento familia. Ya somos cuasi colegas y como decía, ya ustedes este año y el siguiente prácticamente vamos a ser colegas, futuros licenciados, futuras licenciadas. Somos del Centro, somos del Perú. Gracias, jóvenes. Querecimos su alma, Fíjese Juan Carlos Córdo. Palabras del representante de la promoción, el graduado Álvaro Ebrí Valdés Barretti. Muy buenas tardes al alcalde Walter Jiménez Jiménez, al director de escuela, al doctor Marco Antonio Paredes Pérez, a nuestra asesora, la doctora Ana María y al profesor Juan Carlos. Les agradecemos en nombre de todo mi salón porque consideramos que es muy importante su presencia y ustedes estando ahí sentados creo que lo están demostrando. También un saludo para nuestros padres que están aquí, creo que son bastante gente también que ha concurrido, invitados, los saludo de parte de todo el salón y las palabras van para mis compañeros. Creo que han sido cinco años muy largos en realidad. ¿Largos a qué me refiero? Por el tema de la pandemia, porque no faltaron las ganas de poder volver a encontrarnos y cuando se dio ese momento creo que fue una bonita experiencia, un bonito momento y me siento muy feliz de haberlos tenido de compañeros. Gracias a los papás también por tener estos hijos aquí presentes. Yo viendo a mi papá, mi mamá, mi familia me siento muy emocionado porque nunca pensé que iba a pasar todo esto. Pero qué bonita. Siento una mezcla gigantesca de bastantes emociones desde alegría, felicidad hasta tristeza. ¿Tristeza por qué? Porque ya no los voy a ver. No voy a compartir momentos, no voy a renegar porque es parte de la vida universitaria tener renegar en los campeonatos, sacando cuotas, cuentas en la universidad que creo que son más estresantes que las clases de algunos profesores que no mencionamos. Ustedes saben. Me siento feliz porque imagínate, son cinco años que no sé en qué momento pasó todo esto. También me siento muy eufórico porque veo a tanta gente y yo sé que ellos también sienten lo que yo estoy sintiendo, que es felicidad. Algún día, si es que me toca, me gustaría estar sentado en mi papá y yo era mi hijo de la misma manera. Pero no puedo expresarlo porque todavía no lo siento. Chicos, hace poco me hicieron una pregunta y me dijeron ¿estás bien con tu carrera? Y yo siempre decía, incluso hace poco les he dicho a varios espero no haberme equivocado de carrera. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque cuando me hice sí tenía miedo. Nosotros cuando estábamos jóvenes queremos ser todo, desde doctores, no sé, hasta ser astronautas, como mi mamá lo sabe. Pero creo que no me equivoqué, tomé la mejor decisión. Y como mi mamá me enseñó, soy muy arriesgado. Y como sé que cada uno de sus padres y su familia y sus hermanos y todas las personas que nos han apoyado, también sé que no se han equivocado. Y si no se han equivocado, sé que durante el tiempo que nos queda, pero el arroja viene que nos queda. Como ya lo dijo el alcalde, esto recién es una pequeña etapa de lo mucho que nos espera. Nos espera una vida muy difícil y acabando me estoy dando cuenta de cuán difícil es la vida. Pero sé que no se han equivocado y si se han equivocado lo van a corregir. También no me equivoqué de entrar a la universidad porque gracias a ellos los que he conocido. Nada, chicos, sé que mis compañeros tienen muchas palabras por decirles. Sé que cada uno estaría diciendo quizás lo mismo que yo o siguiendo lo mismo que yo. Simplemente termino con esto. Lo hicieron. En pocas palabras, lo lograron. Gracias. Respetamos ese momento. ¿En qué momento pasó? ¿Qué les sabe? Se cierra una etapa pero se abre la otra. Pero el día de hoy vamos a celebrar y distinguirlos a ustedes por haber logrado exitosamente haber culminado el nivel superior. Señores, vamos a proceder a la distinción e imposición de medallas y certificados a los egresados. Para esto, en el momento siempre que llamemos al egresado, sus padres de familia, por favor, tienen que estar aquí al lado del escenario. ¿Empezamos? Y por supuesto queremos invitar al señor alcalde y a la primera autoridad de la universidad también para que nos pueda distinguir con la verdad y a las partidas. Señoritas, por favor, adelante. Iniciamos. Iniciamos. Iniciamos a la flamante profesional. Ana B. Dayana Arroyo Pizarro. Señor alcalde, por favor. Sus señores padres, el señor Jaime Fernando Arroyo Flores, su señora madre, la señora Rosa María Pizarro Solano. No esperes la oportunidad creada. Dedicatoria, compañeros. Qué raro suenan los puntos finales. Hay tanto blanco más para seguir. Señor de padres, adelante. Compartamos con sus hijos. Dedicatoria a mis padres. Agradezco a Dios por haberme otorgado una familia maravillosa quienes han creído en mí siempre. Dándome ejemplo de superación, humildad, sacrificio y valor. Gracias por fomentar en mí el deseo de superación y de triunfo en la vida, lo que ha contribuido con nuestro mundo. Gracias, papá, por su valioso e incondicional apoyo. Los aplausos para Anabel Dayana no me voy a pisar. Felicitaciones. Flamante Profesional Flamante Profesional y Ampol Ayala Maldonado Sus señores padres, el señor Rafael Ayala Mancía Su señora Madre, la señora Sonia Maldonado Espinosa. Hemos luchado mucho para llegar a este momento de graduarnos, pero lo iónico de todo es que desde hoy inicia la verdadera lucha. A mis padres, padres queridos, mi graduación la dedico a ustedes y este logro enciende mi corazón de mucho entusiasmo por seguir esmerándome para ser un gran profesional. Asimismo, agradezco a mis padrinos Abelardo Pérez y María González por su apoyo. Gracias por los consejos que me brindaron. A toda mi familia por ser soporte de mi vida y por la unión que hoy y siempre veo demostrar. Mención amorosa Hago mención a mi amiga Flor Ebre que nos acompañó hasta cuarto semestre. Lastimosamente partió de este mundo pero siempre está en mi corazón. Sé que está feliz por nosotros y nosotros nunca lo esperamos. Profesional Jean Paul Ayala Maldonado Invitamos a La Flamante Profesional Estefany Paola Barzola Esteban y estos aplausos son para ella. Sus señores padres Judy Esteban Rivera y Kelvin Barzola Osorio. Pensamiento La vida y las experiencias te enseñan a aprovechar el tiempo y el tiempo te enseña a valorar la vida. Queridos compañeros gracias por los momentos compartidos fueron cinco años de experiencias buenas y malas que pasamos juntos en el aula de clase y mediante una plataforma virtual aprendimos mucho de cada uno de ustedes. A mis padres agradezco a Dios por haberme otorgado una familia maravillosa quienes me dan el ejemplo de superación humildad y sacrificio pero si alguien tengo mucho que agradecer es a mi madre quien es la persona que lo da todo por bien y es la que me acompañó en todo este trayecto universitario siempre estaba ahí con un consejo con un reproche o celebrando mis pequeños logros es a ella a quien me dedico este logro profesional porque no solo es una gran madre sino que también es una gran amiga en la que siempre puedo confiar gracias mamá es el momento de distinguir a Miguel Ángel Bautista Miranda sus señores padres el señor teófilo Víctor Bautista Orihuela su señora madre la señora Flor Miranda Aguilar pensamiento nuestra mayor debilidad radica en renunciar la forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más a mis padres dar gracias a Dios por darme unos padres que inculcaron en mí los mejores valores y enseñanzas que siempre me brindaron su apoyo incondicional en todo lo que realizo y confío en mí a mis hermanos por verlo como un ejemplo de superación y mis demás familiares por sus consejos y guiarme por las buenas acciones gracias papá gracias mamá mención honrosa oh no es necesario decir tu nombre a ti que siempre estuviste conmigo en las buenas y en las malas apoyándome siempre sacando lo mejor y lo bueno de mí creen en mí y por eso todos juntos pudimos superar dificultades y cumplir la primera meta trazada mis mejores compañeros Yesenia Rivera Diego Pizarro Lisbeth Lapa Fernando Esteban y Bredy Esquimo Saludar le démosle un aplauso a Miguel Ángel y la autista Milanta invitamos a la flamante profesional Nicole Araceli Calderón Naula y estos aplausos son felicitaciones sus señores padres el señor Jesús Leoncio Calderón Getzel su señora madre la señora Marisol Naula Kisper pensamiento cuando algo es lo suficientemente importante lo haces incluso si las probabilidades de que salga bien no te acompañan a mis amigos y a mis amigas con quienes compartí grandes enseñanzas y momentos inolvidables experiencias nuevos tareas gracias por su aliento y su apoyo a mis padres agradezco a Dios por haberme otorgado unos padres maravillosos quien a pesar de las dificultades siempre han luchado para sacarnos adelante quien ha crecido quien ha crecido quien ha crecido en mi siempre dándome ejemplos de superación humildad y sacrificio gracias papá gracias mamá lo reconozco y se lo agradeceré eternamente en adelante poniendo en práctica todo lo que me han enseñado todo se lo debo a ustedes los abrazos para Nicole Aracelica de don Nau felicitaciones invitamos a la flamante profesional Cecilia Vanessa Camarena Lavado sus señores padres el señor Odón Camarena Pobis su señora madre la señora Elena Lavado Camarena Pensamiento las metas son el resultado final de una larga y dura lucha que se forma con el fruto de todos los esfuerzos a mis padres este logro lo dedico a mis padres gracias a ustedes mi sueño se hizo realidad me siento muy feliz de tenerlos junto a mí para compartirme etapa importante en mi vida a ustedes expreso toda mi gratitud por el esfuerzo constante incondicional por haberme convertido en una gran profesional gracias por la paciencia y el esfuerzo que pusieron durante mi formación profesional a lo largo de mi vida por ser mi fortaleza y alentarme siempre a seguir adelante gracias por su amor mariané chapo alabado y el señor Isaac feliz castillo esteba felicitaciones lo lograste pensamiento comienza haciendo lo que es necesario después lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible dedicatoria a mis padres para mis padres mis sinceros agradecimientos por apoyarme en mis estudios y brindarme la orientación en toda mi vida estudiantil es muy importante para todos hermano y fueron ustedes quienes me enseñaron las primeras letras fueron ustedes quienes se trasnocharon gracias se dice que el éxito de los hijos es el éxito propio de los padres felicitaciones lo lograste los aplausos la llora Luis Kelvin Castillo Chagua tu amante profesional felicitaciones pedimos la presencia de la profesional Cintia Fiorella Castro Valdocera y estos aplausos son para ti Cintia felicitaciones lo lograste lo hiciste sus señores padres la señora Pilar Alicia Valdoceda Calerón su señor padre el señor Jacinto Teodoro Castro Yaude pensamiento no vayas por donde guía el camino ve en cambio donde no hay camino y deja rastro dedicatoria a sus padres cuando siembras en tierra fértil y abonas con mucho amor se obtienen buenos frutos hoy es un día memorable hoy logramos una meta más en nuestras vidas gracias por su apoyo incondicional los amo gracias por creer en mi compromiso profesional es seguir estudiando mi maestría en gerencia de operaciones y logística brindándole los aplausos al aplamante profesional Cintia Florega Castro Valdoceda felicitaciones invitamos a la flamante profesional Karin Marcela Uriñaupa Poma merecidos aplausos para ella pensamiento así podrán comprobar como es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta dedicatoria a mis padres estoy agradecida con Dios por darme a mis padres ellos son mi inspiración para poder cumplir todas mis metas gracias por todo el esfuerzo a poco incondicional por haberme enseñado excelentes valores cada momento que pasamos juntos gracias por los buenos consejos por levantarme cuando las cosas salen mal gracias por estar en cada etapa de mi vida en estas líneas no poder rezar lo agradecida que me siento por todo lo que hacen por mí esta meta cumplida se los dedico por todo el amor que me dan día a día los admiro y amo con todo mi corazón y seguiré hasta poder cumplir todas mis metas ella es Karen Marcella Criñao Papoma los aplausos para ella felicitaciones lo lograste vengo la presencia de la flamante profesional Casey Andrea Díaz Núñez Núñez y solo puedes aprender de la experiencia por eso hay que salir y hacer nuestros propios errores para poder aprender dedico a mis familiares a mi padre por su apoyo constante y por enseñarme a ser una persona noble a mi madre por mostrarme que la vida es un nuevo constante y ser resiliente frente a las adversidades a mis hermanos por ser mi motivo para seguir superándome y ser mi fuente de felicidad a mi tío Francisco por cooperar con mi crianza y ser parte fundamental en mi vida los aplausos para la flamante profesional Casey Andrea Díaz Núñez felicitaciones es momento de distinguir a Brady Eusebio Espinosa Durán felicitaciones lo hiciste pensamiento porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ejército para que todo que cree no se pierda más y tenga vida eterna a mis padres Chespi y Chanis como les digo de cariño agradezco a Dios por haberme dado unos buenos padres gracias por el apoyo intradicional que siempre me da gracias por los consejos y el cuidado que tienen hacia mí papá mamá los quiero mucho felicitaciones lo lograste felicidades el éxito de los hijos es el éxito de los padres felicidades agradezco a Dios por su gracia admirable y su amor inmensurable lo sopló sobre la previa Eusebio Espinosa Durán felicitaciones es el momento del flamante profesional Fernando Esteban Llantas sus señores padres el señor Johnny Esteban Morales su señora madre la señora Verónica Llantas Trinidad él dice el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que se repiten día tras día agradezco a mis padres por haber sido mi guía en la vida mi ejemplo seguido mi motivación para ser hoy quien soy gracias papá gracias no y aquí estamos adelante felicitaciones Fernando Esteban Llantas felicidades lo lograste flamante profesional administrador de negocios brindándole los aplausos cariñosos a Fernando Esteban Llantas felicidades es el momento de invitar a nuestra flamante profesional ella es Geviti y Esabel Huachuaco Chancán fuertes los aplausos para ella todo lo puedo en Cristo que me fortalece agradezco sus señores padres el señor Edgar Miguel Huachuaco Timoteo y su señora madre la señora Jenny Gladys Chancán Sánchez esto va dedicado a sus padres agradezco a mis padres por su cariño guía y apoyo he llegado a realizar uno de mis anhelos más grandes de mi vida fruto del inminso apoyo amor y confianza que en mi depositaron y con los cuales he logrado terminar mis estudios profesionales esto es el legado más grande que pudiera recibir y por lo cual les viviré eternamente agradecerlos gracias papá gracias mamá felicitaciones agradezco a mi tía Sonia por todos los consejos que siempre me brindó y por ser una segunda mamá para mí gracias a ella que me brindó su apoyo en uno de los momentos más difíciles de mi vida gracias a mis pastores en nuestra mi luz con sus consejos y apoyo motivacional que siempre me dan los aplausos para Heidi Isabel Huachuaco Chacá felicitaciones es el momento de presentar y distinguir a nuestra flamante profesional Yulisa Yanet Culcarima Paucar felicitaciones y lo lograste sus señores padres la señora Soledad Paucar y el señor Fidel Culcarima Guamá pensamiento odéate de personas que retén tus límites no de personas que limiten tus retos dedicatoria a mis familiares primero a Dios por brindarme la capacidad y destreza de poder continuar con mis estudios a Soledad y Fidel mis padres por brindarme su confianza respaldo y apoyo durante mi formación como profesional Menciono malífica a Soledad Paucar vamos por ser la divina que siempre sabe cuando me siento mal la bromista que siempre me saca las hamburguesas la heroína que siempre me rescata de las tristezas la positiva que en mí ven los problemas oportunidades por ser toda mi vida gracias mamá los aplausos para Julissa y a Anet Fultarima Es momento de distinguir a Yosmira Lisbeth Lapa Urpe Sus seguidores padres Gider Rodi Lapa Huachurunta Su señora madre la señora Marilú Urpes Peseos Pensamiento Tendrás fracasos en tu vida pero es lo que haces durante esas caídas lo que determina la altura a la que llegarás a mis padres agradezco a Dios por haberme otorgado unos padres maravillosos quienes han creído en mí dándome ejemplo de superación humildad y sacrificio enseñándome a valorar todo lo que tengo por eso solo la superación de mis ideas me han permitido comprender cada día lo difícil que es esta posición ahora este triunfo es de ustedes por todo el tiempo que las moví pensando en mí gracias papá gracias mamá los aplausos para Dios mira Lisbeth Lapa Urte felicitaciones lo lograste es el momento de distinguir al aflamante profesional Andrea León Martín lo hiciste Andrea lo lograste nadie es como tú y ese es tu poder sus señores padres el señor Daniel León Ramírez y la señora Dionisia Martín Lino a mis padres después de haber culminado esta etapa de estudio con éxito agradecer a mis padres por su constante apoyo en especial a mi mamá por ser la figura más importante en mi vida y motor de mis sueños a mi hermano por ser siempre mi principal motivador y agradecer a todas aquellas personas que de una u otra forma me apoyaron para alcanzar el objetivo de graduado gracias a todos lo lograste Andrea felicitaciones hoy que al fin concluye esta etapa tan importante de mi vida quiero dedicarle todo mi esposo a mi abuelita que está en el cielo pero de seguro muy feliz de verme concluir esta etapa sabemos que ella está sonriendo en este momento y en este momento es André felicitaciones lo lograste los aplausos para ella clamante profesional de la carrera de administración de negocios 2022 invitamos invitamos a Daisy Lisbeth Lima y Manta Cortés y estos aplausos merecidos son para ti felicitaciones sus señores padres Mariela Cortés Flores Saúl Cortés Flores Marco Cortés Flores pensamiento un líder sabe que debe de hacer un administrador un administrador sabe como hacerlo a mis padres gracias a mis tíos por cumplir la labor de papá gracias por los consejos y cariños infinitos a mis tías y abuelos gracias por el apoyo incondicional gracias familia agradezco a mi madre por todo el apoyo que me ha brindado siempre que la necesito está ahí con su paciencia infinita y amor incondicional siempre eres y serás la mejor para mí gracias mamá los aplausos felicitaciones felicitaciones invitamos a la flamante profesional Evelyn Dianelli Lino Castillo sus señores padres el señor Ben Lino Arauco su señora madre la señora Ninfa Castillo Aguilar agradezco a mis padres y a manos por el apoyo brindado por ser los motivadores para continuar con mis metas que me han trazado en la vida siempre me brindaron fuerzas para seguir adelante y aportaron invaluablemente con sus consejos gracias me comprometo a ser una profesional responsable y empática y asumir mi compromiso con la sociedad en base a trabajo y esfuerzo y dedicación para contribuir en beneficio de las futuras generaciones brindemos los aplausos a Evelyn Dianelli Lino Castillo flamante profesional felicitaciones venimos la presidencia de la ingresada flamante profesional Katherine Yelardín Mermasaño su señora madre la señora Sonia Saño Quiste su señor padre el señor Romulo Merman Roma ella dice no hay nada más lindo que ir construyendo tu propia vida como siempre lo soñaste a mis padres agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera agradezco a mis padres por brindarme una vida llena de aprendizajes y en especial a ti mamita gracias por ser mi fortaleza en los momentos de debilidad y estar siempre a mi lado valoro cada sacrificio tuyo este logro también es para ti no descansaré hasta que te sientas muy orgullosa de mi mi chiquisita gracias por confiar en mí te admiro por lo trabajadora que eres te mereces todo lo bonito de esta vida gracias mamá los aplausos para catherine catherine y dadín mermazano felicitaciones agradezco a mis padrinos filiberto y julia por ser la familia que diecito gracias por apoyarme y estar en mis peores momentos los quiero mucho momento de invitar y distinguir a Anderson Alexander Palomino Laurente merecidos aplausos para él felicitaciones lo lograste Anderson lo hiciste felicidades sus señores padres la señora María Leonor Laurente Mancía y el señor Ismael Palomino Vilches él nos dice cuando todo parece ir en contra recuerda que el avión despega con viento en contra no a favor a mis padres este pequeño logro se lo dedico a mis familiares y personas que confían en mí en que en ningún momento duraron y siempre me brindaron su apoyo de todo corazón se lo dedico a mi madre querida que a pesar de altas y bajas en todo momento me brindó su apoyo haciéndome maravillas para alcanzar las cosas esenciales que necesitaba y una vez más a todos mis familiares padres hermanos y muchas personas que los considero importante gracias por su apoyo gracias mamá los aplausos para Andres Alexander Palomino y Lorente felicitaciones es el momento del aflamante profesional distinguimos a Luz Pilar Palomino Romeo los merecidos aplausos para ella felicitaciones lo lograste sus señores padres el señor que me brindaron gracias por siempre estar a mi lado y aquí están tus padres adelante señor señora Teodora comparta el éxito de su hija felicitaciones felicidades felicidades como lo dijo su maestra ustedes ya no son un gasto han sido una buena inversión felicidades los aplausos los aplausos para Luz Pilar Palomino Romero flamante profesional momento de invitar a Anabel Taira Pauca Rosales y estos aplausos son para ti felicitaciones lo hiciste sacrificio culminado a buen puerto felicidades sus señores padres el señor Alex Pauca Parco su señora madre la señora Marisol Rosales Ureta ella dice nunca es demasiado tarde para fijarse una nueva meta o tener un nuevo sueño agradecimientos agradezco a mis padres que me dieron la vida me enseñaron mis primeros pasos se esmeraron para que nunca me falte nada se esforzaron por educarme para ser una gran persona y desde pequeña me enseñaron a luchar para alcanzar mis metas hoy reconozco que me dieron sabios consejos para ser una persona de bien me alegra tenerlos a mi lado compartiendo esta felicidad que los llena de orgullo gracias por apoyarme en mi carrera y darme las herramientas para poder defenderme en el futuro prometo ser un excelente profesional los quiero mucho los aplausos para Ana Berta y la Pauca Rosales querimos la decencia de la flamante profesional ella es Morelia Elizabeth Payano Holanda los aplausos merecidos para ella felicidades su señora madre la señora Charo Landa Oscar que el día de hoy se encuentra muy feliz y orgullosa dedicatoria a mi a mi madre Charo y familiares gracias por enseñarme a ser perseverante y agradezco la confianza que has depositado en mi gracias por tu cariño guía y apoyo para llegar a realizar uno de mis anhelos más grandes de mi vida el logro de mi segunda carrera profesional gracias a ustedes familia quienes han sido soporte emocional para seguir adelante que Dios que Dios los bendiga y guarde los amo con todo mi corazón los aplausos para Morelia y Isabel Payano Flamante Profesional Juan Jensen Pérez Casaño Fuerte los abrazos con él felicitaciones sus señores padres el señor Juan Fortunato Pérez León su señora madre la señora Mary Améry Casaño Peñalosa él nos dice si vas a renunciar a algo renuncia al miedo renuncia a la pereza renuncia a las excusas y renuncia a las malas energías que tú mismo te creaste dedicatoria agradecer a mis padres por todo el amor comprensión y el apoyo brindado en estos años de estudio hoy veo llegar a su fin una de mis metas culminar mi educación superior es el legado más grande que un hijo puede recibir gracias por confiar en mí no defraudar esta confianza puesta en mí y seguiré adelante por el camino del éxito ahí está para ti papá felicidades colegas fue un placer compartir momentos únicos en esta etapa en las aulas con curso de danzas y entrenamientos de la selección de fútbol lo repito fue un placer compartir con ustedes los amos obra Juan Gacy Pérez Casano felicidades programante profesional de administración de negocios los merecidos aplausos para Diego Pizarro Manturano sus señores padres el señor Héctor Pizarro Segura su señora madre la señora Ida Marturano Villantor él nos dice no hay atajos a cualquier lugar que merezca la pena ir dedicatoria papá gracias por tu apoyo y orientación que me brindaste por iluminar mi camino y darme pautas para realizarme en mis estornos agradezco los consejos que me diste en los momentos exactos por ayudarme por ayudarme a tomar por ayudarme a tomar decisiones que me ayudan a balancear mi vida y sobre todo gracias el cariño tan grande que me das mamá gracias por tu paciencia y esas palabras que me dabas por apoyarme en este largo camino y ayudarme a cumplir mis sueños siempre estuviste ahí en los momentos difíciles ya que sin tu apoyo nada de esto se hubiese logrado los quiero mucho gracias los abrazos para Diego Pizarro Manturano es el momento de distinguir al aflamante profesional Lisbeth Karina Quinte Guamá sus señores padres sus señores padres el señor de Ernesto Quinte Coragua su señora madre la señora Adela Guamá Mendoza felices el día de hoy señora Adela orgullosa deseando dedico todos mis logros a mis padres que siempre estuvieron dándome su amor y apoyo incondicional gracias papá gracias mamá señora Adela adelante por favor ahí está su flamante profesional felicitaciones no saben cuán orgullosos se sienten sus padres el día de hoy jóvenes felicidades es el momento de presentar a nuestra flamante profesional Kelita Maribel Ramírez Cristóbal y estos aplausos son para ella felicidades sus señores padres la señora Micaela Cristóbal Mesa y el señor Santiago Ramírez Inga ella nos dice hazlo ahora a veces después se convierte en nunca bonita frase dedicatoria estoy muy agradecida con mi mamá que a pesar de las dificultades siempre me apoyó en todo siempre confió en mí y en lo que yo podía hacer a veces era demasiado estricta pero siempre procura mi bienestar sé que no soy la hija perfecta sé que tengo que mejorar muchas actitudes pero quiero que sepa que su confianza me ha ayudado bastante en los momentos en los que no sabía a dónde dirigía no sabía qué hacer para poder llegar a alcanzar lo que deseaba y sobre todo el amor que ella me ha dado me ha ayudado a mantenerme de pie y continuar con mis sueños te quiero mucho mami felicitaciones señora Micaela también es éxito de usted los aplausos para esta gran familia por favor felicidades momento de invitar y distinguir a Stephanie Rebecca Ríe Rojas y estos aplausos son para ella graduarse es el primer paso para avanzar en la vida y aunque nadie ha podido regresar atrás y hacer un nuevo comienzo cualquiera puede recomenzar ahora y hacer un nuevo final cada día nos brinda la oportunidad de volver a empezar con nuevos momentos sus señores padres el señor Rafael Moisés Rafael Ríe Soto su señora madre la señora Rebeca Luis Rojas Buiza dedicatoria es un privilegio tenerlos como padres me siento muy afortunada y doy gracias a Dios por darme esta hermosa familia que tanto amo y el cual admiro mucho este logro se lo dedico a mis queridos padres Moisés y Rebeca sin su apoyo no hubiese podido estudiar la carrera que me gusta por tanto esfuerzo y sacrificio gracias felicidades mención con rosa gracias paul cindy mario y rosa por su apoyo incondicional su cariño confianza sus consejos día a día por motivarme a ser mejor persona y sobre todo nunca venderme la vida es difícil pero tú tienes que aprender a levantarte y a seguir adelante porque el que no persiste no gana gracias por enseñarme motivarme y darme lo mejor de ustedes paul cindy mario y rosa gracias los abrazos para estefany y Rebeca bellas rojas felicidades invitamos a yesenia angiela y vera pascual estos abrazos merecidos para ti felicidades lo lograste ella dice el éxito no es definitivo el fracaso no es fatal lo que realmente cuenta es el valor para continuar dedicatoria este primer paso este primer gran paso lo dedico a mis padres y a mi hermana por su apoyo incondicional y por ayudarme a cumplir mis sueños y también agradecer a mis demás familiares por siempre darme consejos y ser un ejemplo de lucha señor Samuel señora Sonia adelante por favor comparta el éxito de su hija felicidades lo lograste mi mejores compañeros miguel bris gracias por brindarme su apoyo nunca desistir y siempre buscar la superación invitémosle los aplausos a Yesenia Ángela Rivera Pascual flamante profesional los aplausos sobra bris Angelina Rosales Quispe ella nos dice permite que Dios esté presente en cada situación de tu vida y no habrá obstáculo que te detenga sus padres el señor Fortunato Manuel Quispe Castillo y la señora Luisa Quispe Jurado Dedicatoria Quiero agradecer a mis dos pilares que son mis padres por todo el apoyo y consejo que recibí durante mi formación profesional de igual manera a mis cuatro hermanos Kevin Alejandro Yaneri y Luis que fueron mi gran ejemplo que día a día con su presencia lo respaldó con su espalda y cariño me impulsaron para salir adelante gracias a toda mi familia los quiero felicidades lo lograste quiero dedicar estas palabras para esa personita que estuvo conmigo en el tiempo de la universidad y me acompañó siempre y me alegró los días sobrina Valentina te quiero y siempre estaré al lado no piense mal los aplausos para Luis Angelina felicitaciones pedimos la presencia del flamante profesional la flamante profesional lo lograste todo sacrificio al final tiene una gran recompensa y hoy disfrutas de esto invitamos a Stephanie de Rosario Salas Utado ella nos dice hemos luchado mucho para estudiar y graduarnos pero lo irónico de todo esto es que hoy recién comienza la verdadera lucha sus señores padres el señor Efraín Wilson Salas Esteban su señora madre la señora Edith Rosana Hurtado González dedicatorio a mis padres posee el motor y motivo de esto por esperarme con un plato de comida cada vez que volvía tarde de clase por abrazarme cuando me agobiaba y por consolarme cuando me sentía que ya no podía por estar conmigo al lado en todo este proceso por empujarme y continuar en mi camino y no abandonar gracias por haberme acompañado hasta el final de esta etapa esto va dedicado para papá y mamá lo lograste felicidades Stephanie de Rosario Salas Utado la más de profesional el día de hoy también gracias a mi abuela Marcela la estrella más hermosa del cielo que sin su bendición nada de esto hubiera sido posible con cariño hasta el cielo para la abuela Marcela felicidades momento de distinguida Johnny Sotomayor Puente y estos aplausos son para ti Johnny felicitaciones lo hiciste Johnny lo olvidaste felicidades y aquí está la medalla y el certificado felicidades él nos dice el agradecimiento es la memoria del corazón sus señores padres el señor Johnny Sotomayor Puente perdón el señor Javier Sotomayor y la señora Gladys Fuente A mis padres hermanos logré terminar con éxito una etapa más de mi vida gracias por su apoyo incondicional en estos cinco años de formación no me alcanzarán los años para devolverle todo lo que hicieron por mí madre así como un día tu hijo aprendió a caminar lograr y equilibrar no caerse pues hoy tu hijo terminó la carrera y es capaz de valerse por sí mismo lo que soy te lo debo a ti mamá felicidades ya está listo para caminar solo Johnny no solo caminar sino despegar felicidades los aplazos para Johnny Sotomayor Puente y a los alcoholes el límite esencial invitamos a a la profesional Angie Ashley Leirín Terren Sorjano lo lograste lo hiciste felicidades es tu sueño nadie más va a ser que ocurra solo tú tienes el control su madre su señora madre la señora misma Ana Sorjano Rojas su señor padre el señor Pedro Terren Vega a mis padres con mucho amor y cariño por brindarme su apoyo además de enseñarme a ser perseverante a luchar por mis sueños e inculcarme buenos valores les doy gracias a ellos por lo que soy ahora a mis hermanas Stephanie y él por su apoyo incondicional y siempre motivarme agradecer a aquellas personas que de alguna u otra manera me apoyaron a alcanzar mi graduación gracias a todos lo logré ella es Andy Anchelin Terren Sorjano felicidades lo hiciste se estiró una etapa pero miren otras ahora pero hoy celebramos el éxito de ustedes felicidades felicidades distinguimos a Yarumi Sayudi Torres Lino ella nos dice en respuesta aquellas personas que dicen que hay que dejar de soñar y enfrentar la realidad les digo que sigan soñando y hagan sus sueños realidad sus señores padres el señor Daciano Lino Pobes su señora madre la señora Alejandra Suárez Montal están aquí orgullosos de su hija el día de hoy no saben cuán orgullosos están el día de hoy y a de hoy señores señor Daciano señora Alejandra adelante por favor ustedes lo lograron junto a ella felicidades este logro se lo dedico a mis abuelos porque desde el momento en que me convertí en una hija más para ustedes me ofrecieron todo lo que pudo estar a su alcance me han enseñado que todo se puede hacer realidad con dedicación y disciplina estoy agradecida con ustedes porque siempre me han apoyado en el proceso de terminar mi carrera universitaria gracias también a mis tíos Juan Maribel Yesenia Verónica Rocío Michael Albert y Lisbeth porque fueron el principal cimiento para la construcción de mi vida profesional con cariño Yarumi Sayuri Torres Los aplazos para ellos Momento de distinguir a Marjorie Nicole Torres Rojas Los aplazos para ella ella nos dice hemos luchado mucho para estudiar y graduarnos pero lo irónico de todo es que hoy empieza la verdadera lucha ahora empieza lo bueno sus señores padres el señor César Augusto Torres Cancachable su señora madre la señora Erika Margarita Rojas Quispe orgullosos el día de hoy agradezco a Dios por haberme otorgado una familia maravillosa quienes han creído en mí en todo momento me siento muy privilegiada por tener los padres y hermanos y cuñados que tengo por su agradable compañía por el esfuerzo y sacrificio que tuvieron que hacer por mí hoy que mis estudios profesionales han concluido me siento muy orgullosa y sé que este orgullo también está dentro de ustedes este triunfo vale compartido con ustedes porque sin su apoyo en cada momento de desvelo y quiebre no hubiera podido continuar sola en este camino no tengo palabras para agradecerles tanto que dieron y hicieron por mí solamente decirles que estoy cumpliendo con todo lo prometido y no me rendiré hasta seguir logrando mis metas y objetivos con cariño Marjorie Nicole Torre Rojas un aplauso para ella es el momento de distinguir a Álvaro Erly Valdés Barreto no sabemos en qué momento empezó pero sí sabemos cómo está culminando papá y mamá nunca olviden que esto es gracias a ustedes no hubiese logrado escalar estos siglos consejos de ti papá y mamá gracias por la fortaleza que siempre me han motivado a ti mamá por enseñarme que la fortaleza de una persona está en nunca rendirse a ti papá por enseñarme que no existe no existe edad para seguir educándonos y a mis hermanos por enseñarme que la sinceridad es más importante que las palabras bonitas si trata de seguir avanzando quiero contar siempre con ustedes sus señores padres el señor Hilario Valdés Villegas su señora madre la señora Manuela Barreto Huaynate los aplausos para esta gran familia felicitaciones lo lograron juntos felicidades es el momento de distinguir a la flamante profesional Maribel Vargas Alejo sus señores padres el señor Jumercindo Vargas de Reche la señora Sabina Alejo Tello ella nos dice no es grande el que siempre triunfa sino el que jamás se desalienta queridos papá y mamá gracias a ustedes el día de hoy es un sueño hecho realidad me siento feliz por teneros junto a mí para compartir el final de una etapa importante de mi vida mi vida de estudiante a ustedes expreso toda mi gratitud por el esfuerzo constante e incondicional para haberme convertido en una profesional y aquí están tus padres Maribel felicidades orgullosos de ti como hija felicidades como no agradecerles por el sacrificio económico y moral que siempre he recibido de ustedes para cumplir mi meta siempre dispuestos a sostenerme para no vendirme cuando veía mi camino difícil mejores padres no había podido tener gracias por los consejos gracias por enseñarme a volar con mis propias alas los aplausos para Maribel y para las aves es el momento de distinguir al profesional Joan Víctor y Alaska Moumendi los aplausos para él él nos dice el futuro el futuro pertenece a los que creen en la belleza de su sueño sus señores padres el señor Víctor Yaraz Caniel su señora madre la señora Julia Beatriz Gulmendi este pequeño logro es gracias a mis padres gracias mamá gracias papá su apoyo fue tan incondicional desde que nací nunca dudaron de mí gracias hermano por darme la mano cuando lo quería y a mis demás familiares que supieron confiar mucho gracias señor Víctor señora Julia adelante por favor compartan el éxito de su flamante profesional adelante felicidades Joan gracias papá es lo que expresa el señor gracias mamá lo hicimos juntos es un trabajo en equipo trabajo de familia lo lograron los aplausos para ellos por favor pertenece a la promoción por motivos de salud no está en el escenario con nosotros si que bueno tenerte flamante profesional de la carrera de administración de negocios universidad nacional del centro del perro distinguimos a Isabel Miluska Hidalgo Gambarini ella nos dice el ayer el ayer es historia el mañana es un misterio pero el hoy es un obsequio por eso se llama presente para que vivas veías y aprendas pero sobre todo para que seas feliz sus señores sus señores padres la señora la señora Gladys Gambarini Salazar su señor padre el señor Orestes Hidalgo Peralta señores adelante por favor dedicatoria cada logro que obtengo lo dedico a mi familia que es la bendición más grande y especial que Dios me ha tocado a mis padres por ser ejemplos de superación y mi mayor inspiración gracias papá y mamá por darme la vida y por vivir la vuestra dedicados a mí gracias a mis mejores compañeros por su amistad Evelyn Yulisa Daisy Ana Felicidades Esfuerzo dedicación durante cinco años algunos y un poquito más y algunos de ustedes no solamente han hecho el rol de estudiante sino también de padres doble reto que tuvieran que cumplir algunos felicidades pero esto no hubiese sido posible como ustedes lo han mencionado sin el apoyo incondicional de los padres de familia así que queremos pedir por favor a los padres de familia que se pongan de pie por favor sin ustedes esto no hubiese sido posible sin ustedes ellos no estarían aquí en estos momentos así que chicos nos vamos a poner de pie y vamos a brindarle los aplausos más sinceros y agradecidos a nuestros padres gracias papá gracias mamá esto es papá de ustedes podemos tomar asiento muchísimas gracias cinco años te compartí como una gran familia y en la familia suceden muchas cosas no solamente son cosas buenas hay veces hay peleas riñas muchas cosas es momento de hablar un poquito de nuestra alma madre invitamos al graduado y a un pueblo a Yana Maldonado nuestra gran institución donde compartimos tantas cosas cuéntanos un poquito Yana muchas gracias bueno primero buenas tardes dignas autoridades queridos padres de familia familiar y al restante y queridos compañeros más que compañeros actualmente después de estos cinco años de una aventura extraordinaria hermanos y hermanas la realidad es que llegamos como desconocidos a nuestra alabate a la universidad llegamos con temores llegamos sintiéndonos tal vez un poco menos de lo que somos ahora nuestra casa de estudios nos ayudó no solo en el aspecto profesional nos ayudó también en el aspecto personal y nos dio una familia una nueva familia quiero recordar recordarles a ustedes compañeros que somos una promoción ¿cómo decirlo? líder somos una promoción histórica al mismo tiempo el año dos mil veintidós fue las bodas de plata de la creación de la facultad de ciencias aplicadas de Tarno somos esa promoción las bodas de plata de nuestra facultad asimismo somos la primera promoción con un nuevo plan curricular con el con el plan de cachimbos como les como nos decían nuestros nuestros tutores en aquel tiempo nuestros tutores Richard Orozco nuestra tutora Rocío Comazunco Rocío Comazunco perdón y nuestro tutor Wilfredo Galindo es necesario para mí recordarlos porque son significativos para nuestro crecimiento profesional en aquel entonces sin experiencia de ningún lado llegamos totalmente vacíos sin conocer a nadie a una nueva casa de estudios la cual era totalmente nueva y con un nuevo plan curricular como les comento y aún así les comento uno de los logros importantes que como cachimbos logramos que fuimos campeones en danza en aquel entonces 2018 fuimos campeones de futsal damas fuimos campeones de fútbol varones tengo una anécdota en este aspecto nuestros compañeros ya egresados en el 2019 nos comentaban a nosotros nunca nos han ganado en fútbol varones hasta que como decimos nosotros llegó papá llegamos nosotros los destronamos y ese aspecto no es solamente en el deporte es en todo como les comento danzas fuimos los mejores y educativamente también lo somos estoy orgulloso de cada uno de ustedes esa es la realidad y desde que los empecé a conocer a fondo siempre lo he estado pasaron los meses llega el tercer semestre y ya nos toca cursos de administración propiamente de la carrera en estos cursos yo me enamoro de la administración de las ciencias administrativas de las ciencias administrativas aclarando en este aspecto me parece que mis compañeros y yo nos unimos más nos forjamos cada vez como hermanos y luchamos en cada momento así como familia un solo puño ya no era solo los campeonatos deportivos de tres meses en adelante ya era los partiditos en la locita eran una final las conversaciones en nuestro parquecito era la mejor salida de amigos las risas los enojos en las reuniones eran una fiesta de promoción prácticamente eso yo me llevo la alegría de compartir con cada uno de mis compañeros la emoción de reírnos pelearnos nunca hemos llegado a golpes gracias a Dios pero siempre queriendo ser líderes también en este aspecto nuevamente y esto lo quiero perdón si soy un poco yoísta llega la etapa del inter facultades eso es lo bonito de nuestra universidad de nuestra facultad es tan amplia que no solamente nos conocemos con los de Tarma ¿no? como decimos es una facultad solamente de acá abarcamos a Huancayo también donde también conocemos nuevos amigos nuevas perspectivas y nuevas amistades y nuevos retos interfacultades del 2019 nos comentan me acuerdo que estábamos en nuestro primer año con Freddy con Juan y nos comentan en acá es histórico pasar la fase de grupos en el caso de fútbol y en básquet comenta hasta ahora no habíamos campeonado nunca en aquel equipo estaba yo caminar hasta en ese aspecto luchamos todo lo que se pudo y hicimos historia básquet llegando a unos cuartos o a unos semifinales y fútbol pasando por fin la fase de grupos y es una emoción inmensa ¿por qué? porque ya no solo llevamos el nombre de de nuestro salón ya no era solamente el tercer semestre el cuarto semestre o negocios era llevar en alto el nombre de TARMA de la Facultad de Ciencias Aplicadas a lo cual yo estoy muy orgulloso de ello posterior a ello llega la repentina pandemia que bien lo comentó en nuestro marco fue compleja pero sirvió bastante nos sirvió bastante para para saber que hay nuevas formas de conectarnos saber que no estamos solos pese a que en nuestro lado no haya una persona física que un mensaje de texto te puede alegrar el día que el sermón que te pueda dar tu docente por Microsoft Teams puede ser muy parecido al que te da presencialmente y que hay que afrontar todo y por eso estamos acá fueron dos años y medio muy duros en los que pude ver muy poco a mis compañeros algunos me reencontré después de dos años y medio y por fin aperturan una semipresencialidad el 2022 2022 y por fin nuevamente puedo volver a reencontrarme con la mayoría tal vez no será de todos los días pero verles nuevamente nuevamente estar cerca de ellos abrazarlos saludarlos fue una emoción indescriptible nuevamente comento esto estoy muy orgulloso de ellos ¿por qué? porque del mismo modo que yo los alacé que yo los saludé del mismo modo fue el mismo abrazo que yo recibí y esa calidez es con la que hemos crecido en estos cinco años con la unión la fortaleza del porqué ninguno de nosotros se ha desaprobado si lo notan todos somos un puño y bueno les comenté y esto nuevamente en relaciones interfacultades pero ya desde este último año del dos mil veintidós nunca habíamos sido campeones de básquet fuimos campeones de básquet no habíamos pasado la fase de grupos o pocas veces pasaba en fútbol llegamos al tercer puesto y nuevamente fuimos campeones en danza como era necesario como era como es nuestro nuestra esencia porque nosotros somos los mejores simplemente compañeros darle las gracias a cada uno de ustedes son parte de mi familia y más que ello son parte de mi los quiero con todo mi corazón y sé que estas anécdotas que les cuento son una parte porque hay otra parte que obviamente no las puedo contar sino algunos papitos se enojarían pero en cada aspecto de estos cinco años me enorgullezco de mis compañeros muchas gracias es momento de hablar de algo muy importante los padres invitamos a Yulisa Julgarima Pauca adelante por favor buenas noches con cada uno de los presentes la graduación va más allá de la ceremonia de la estola del birrete detrás de todo esto detrás de todo esto están los sueños de cada familia sueños especialmente de los padres quienes trabajaron arduamente e incluso tuvieron que realizar sacrificios adicionales todo con el deseo de que sus hijos cumplan sus metas y sus objetivos y de eso se trata la vida de creer de soñar de confiar y encontrar una causa por el cual luchar gracias papás gracias por enseñarnos por formarnos incluso castigarnos el mundo nos ha pintado que ustedes tienen que ser perfectos pero son tan humanos con virtudes defectos miedos errores y aciertos gracias por aventarse a hacer el trabajo más arduo que existe que es el de ser padres y gracias por quitarnos la forma más pura de amar gracias por la confianza apoyo incondicionales en nosotros ahora subimos un pedaño más y con él la responsabilidad de ser buenos hijos en virtud de agradecimiento hacia ustedes mi graduación la dedico a solidar herarista quienes lograron encender mi corazón de mucho entusiasmo por seguir esmerándose a ser un gran profesional muchas gracias bien pues nos contaba un poquito de algunas experiencias que han tenido ustedes como compañeros que cosa nos ha sucedido a lo largo de estos cinco años grandes amigos hermanos hermanos en algún momento necesitaban de alguien y ahí estuvieron sus compañeros peleas también riñas también un poco de todo que te parece si nos cuentas un poquito de esto Brady Espinosa Nudad y Stephanie Salas Juntado ahí vamos para poder progresar y poco a poco sigo siendo más amigos de verdad hoy terminó un pasaje de mi vida lo pensé Buenas noches autoridades padres de familia invitados en esta tarde me lo puedo hablar de mis compañeros y la verdad es que se van a enterar cositas que nunca han sabido cuentas era hace una vez cuando partía un carro desde Huancabelica tuviera una señorita a un carro que le iba a traer desde Oxapampa la tipo viajaban varios desde la ciudad de Huancayo una compañera salía desde la ciudad de Concepción y los que quedábamos salíamos de nuestras casas asustados por querer era el primer día de clase llegábamos todos no nos conocíamos y actuábamos como si la otra persona tuviera alguna enfermedad ¿no? tuvo que pasar una semana para romper el hielo y por lo menos saber el nombre de dos o tres compañeros así inició nuestra amistad así inició nuestro compañerismo he visto muchas peleas pero también muchas reconciliaciones sé la calidad de personas que son cada uno de ustedes y estoy muy feliz de haber compartido aulas con cada uno de ustedes como les dije al inicio hoy vamos a hablar de cada uno de ellos y todos los familiares atentos buenas noches autoridades presentes padres familia y compañeros como ya lo mencionó a Freddy hoy probablemente se van a enterar de ciertas anécdotas en nuestro salón y de ciertos compañeros antes de empezar me gustaría dedicar este discurso a Flora Auregui Bustamante y a Almiro Castro Astubilca ambos grandes amigos de esta promoción bueno han pasado cinco años desde que entramos a las aulas de nuestra facultad aulas que crearon lazos inquebrantables con personas increíbles aulas que han vivido con nosotros todas las emociones posibles en cada clase aulas que han sido testigos de risas muchas discusiones bastantes enojos gritos hasta probablemente de lágrimas aulas que nos vieran crecer profesionalmente hasta por fin llegar aquí nuestra graduación aulas que han sido nuestro Tinder o la amistad donde hemos hecho mejores amigos donde hemos vuelto a encontrar como amigos de la infancia y del colegio aulas que también han sido testigos del amor amor a la carrera que hemos escogido sin embargo este aparte de ser un día para recordar es un día para celebrar celebrar por esas amistades que a pesar que se quejaban de todo y tenía siempre un por qué para qué cómo de dónde a cada acuerdo del salón eran las que siempre se comprometían y lo realizaban de la mejor manera como todo el día que nos prepararon un delicioso almuerzo cómo olvidar su deliciosa sazón Yulisa Daisy y la que se quejaba por Whatsapp pero borraban los mensajes del chat cuando ya todos lo habían leído a ti también Morelia a nuestra compañera Lapa que en las exposiciones se encargaba de leer cada diapositiva pero para hacer la voz ese reclamo era la primera en escribir el mensaje por Whatsapp Cómo olvidar el día que Evelyn Lino Isabel Hidalgo y Elisa Julcarima salieron vestidas de pollitos por mi culpa todo por una buena nota en una exposición Qué bellos recuerdos compañeras También quiero mencionar Álvaro Valdés a Angie Terrell mi persona quienes un día salimos vestidos de la vecindad de Chavo todo por querer un bello Hoy queridos colegas celebramos esos campeonatos de fútbol como ya mencionó nuestro compañero Yaila con nuestros arqueras estrellas Yo, Rodan, Huanca y Johan campeonatos donde ganábamos a veces la mayoría de veces gracias a los golazos de Ariadna Jason Brady y hasta de nuestro compañero Álvaro que sin ser su fuerte lo hacía por la experiencia también los partidos de fútbol donde la destreza de Mayory la agilidad de Maribel la fuerza de Lisbeth la rapidez de Kelita los empujones de Morelia y la habilidad de los pies de Briss nos hacían pensar en una victoria y aunque solo ganamos dos veces igual se seguía intentando y en definitiva no nos quedamos atrás con el básquetbol el mejor equipo que se pudo formar dentro del salón Yarumi dando los mejores pases Anabel Arroyo corriendo de atrás al balón Anabel Pauca llevando el balón hasta el arco y mi persona esta parisalas intentando meter dos autocanastas que fueron salvadas por Yesenia la verdadera estrella del equipo gracias a ella no nos tardaron por tantos puntos solo por 15 una experiencia mínima la verdad ¿cómo olvidar esos momentos de mucho amor presenciados en mis compañeros? ¿cómo olvidar a Ronoy y Julieta? Sí Miguel y Yesenia no solo compartieron libros sino también tareas también quiero mencionar a ese equipo de fútbol que era letal cuando inició que perdió el tiro en este último el año pasado ¿cómo olvidar Yauqui Johan Álvaro Jordan los famosos R7 que pasó por un un accidente Jordan te vi venir a la universidad con yeso en tu tiempo con dos muletas que no te impidieron seguir adelante y terminar la carrera la carrera continúa a mi güera ¿y cómo no hablar lo mejor en las bromas? que sin querer te sacaba una sonrisa cuando tan solo hablaron mirarlo sin duda alguna al recordarlo una leve sonrisa se sumará junto a su nombre Johnny Johnny gran amigo gracias por dobanos risas en plena clase e interrumpir las mismas con dos tantas bromas además Johnny jamás de los jamases me olvidaré el día que el día que el docente dictaba las clases era como las 4 de la tarde y empezaba a sonar un ronquido que inmediatamente tenía que volver a despertarlo no es era un sueño de cansancio de mucho estudio de muchas tareas y no solo se quedaba dormido sino varios varios éramos los que cabeceábamos en clase son momentos que nunca olvidaremos también compañeros quiero mencionar a nuestra compañera Yulisa nuestra compañera Daisy nuestra compañera Evelyn jamás entendí como se comprendían tan perfectamente pero me han demostrado que cuando hay una buena amistad y sincera no hay barreras que nos separen y en definitiva no puedo pasar en alto a las personas que hicieron este proceso más llevadero los que nos salvaron en algunas tareas y en muchos exámenes las personas que estuvieron cuando tenías un chisme y también cuando teníamos problemas esas personas que eran positivas cuando íbamos a salir a distraernos pero también cuando teníamos que reunirnos para hacer trabajos de una semana atrás amigos que después de cada clase nos juntábamos a jugar gole y terminamos ganando por reclamo de puntos esas amistades que hacían nuestra parte del trabajo y los demás se lo exponían a ustedes Yarumi Ana Belarroyo y Kenita todo me apreciaría por tan buenos consejos que no hice caso por tan buenas anécdotas que están grabadas las cuales podría y me gustaría presentar pero sería un contenido delicado para el público presente debido al alto contenido de risas que lleva a ustedes Ya, Jason Johan y Álvaro que nos enseñaron que no es recomendable dormirse en un viaje porque es peligroso lo que pueden mezclar en tu bebida ¿verdad Johan? también por formar un gran equipo para las tareas donde se encargaban de exponer y solo presentar pantalla gracias por cada buena nota en algún trabajo improvisado que muchas veces resultó ser mejor que los que entregábamos con dedicación gracias por la puntualidad a los metros de entregar las tareas que eran solo hasta las 11.59 de la noche pero llegaban a las 2.30 de la madrugada ¿y cómo olvidar de esa gran academia conocida como Timbre? a la que muchos apodían para recargar fuerzas aprender nuevas virtudes no averigüen ¿cómo olvidar a los compañeros que siempre apoyaron en los buenos y malos momentos siempre dando ideas siempre motivando jamás olvidaré a Nabel la amabilidad de persona que la amable persona que de la misma manera Fernando amigo lo logramos y cómo no mencionar a Joan también y a todos mis compañeros que por querer lo mejor teníamos que pasar las malas noches una dos tres de la mañana y con algunos amanecidas no en fiestas no con traves sino con un grandioso libro que no podíamos entender hoy nos despedimos sabiendo y conociendo que no tenemos límites compañeros hoy empieza una nueva carrera y hay muchas cosas que contar ustedes muy bien saben todo lo que han vivido y evidencia de ello son las fotos las fotos que nunca fueron reveladas ni publicadas pero que las tengo yo por si quieren saber algo más necesitas gracias amigos por tan buenas anécdotas en todas las clases viajes campeonatos y algún compartir que pudimos tener los llevaré en mi corazón y en mi mente a cada uno de ustedes gracias porque hoy celebramos que hace 5 años tomamos una gran decisión en nuestra vida y no hemos descansado hasta conseguirlo y aquí estamos juntos en familia con amigos y colegas celebrando nuestra graduación para finalizar ustedes sé que varios saben porque han estudiado no saben el dolor que uno siente que después de tanto trabajo no haber hecho control control S o haber ido a la pestaña de guardar saben las lágrimas que cuestan y he sido testigo de muchas pérdidas de tareas pero hoy guardamos este hermoso recuerdo con fotos con videos y chicos tengo muchas cosas que decirles he pasado tiempo con cada uno de ustedes con algunos más con algunos menos pero puedo decir que he pasado tiempo con cada uno de ustedes y estoy feliz por lo que por lo que son como han crecido como han madurado y como hoy están listos para despedir al mundo laboral que nos espera compañeros yo y mi compañera Stephanie nos hemos dado este tiempo para poder recordar esos buenos momentos que hemos tenido para finalizar también Stephanie tú fuiste la primera persona con la que hice un grupo de dos para desatar un nudo que no sabíamos cómo hacerlo padres de familia gracias por haberse dado el tiempo gracias por esa loquita que nos prestaron diciendo que con el primer sueldo les devolveríamos no sé si el primer sueldo alcanzará pero les regalamos este hermoso momento por fin estamos graduados gracias por su atención muchas gracias más que compañeros yo creo que hermanos una gran familia pero también hay compromisos compromisos futuros invitamos a Gedi Huachuaco Chancar muy buenas tardes distinguidas autoridades padres de familias familiares y compañeros en esta noche me es un honor para mí el poder expresar en unos pocos minutos nuestro compromiso como profesionales si bien es cierto la carrera que escogimos la carrera de administración de negocios nos ayudará mucho en nuestra vida tanto personal como también laboral esta carrera nos ayudará a tener esa habilidad de poder entender nuestra propia empresa y también de poder administrarlo de una forma óptima nos ayudarán a tener actitudes de liderazgo que estos son necesarias para poder gestionar equipos en las distintas áreas de las empresas sermos también capaces de ofrecer consultorías independientes para el área administrativa podremos diagnosticar diseñar y emplear un sistema administrativo que ayudarán a una mejora continua de la empresa podremos detectar y analizar los inconvenientes en diferentes tipos de empresas para poder intervenir de forma oportuna además como ya profesionales administradores de negocios tenemos esa oportunidad también de desenvolvernos en distintas áreas de la empresa como marketing contabilidad finanzas operaciones recursos humanos gestiones administrativas entre otros compañeros ahora somos administradores generaciones no seamos conformistas continuemos hacia adelante a pesar de todas las adversidades que se nos preceden esta nueva etapa empieza quizás en unas circunstancias excepcionales pero no por ello debemos perder la ilusión ni la esperanza de seguir adelante me dirijo a todos ustedes compañeros administradores para felicitarlos por lo que hemos conseguido en estos momentos que son grandes retos y metas logradas aunque hayan dificultades y obstáculos que no sean barreras que nos impidan a lograr lo que nos propongamos por el contrario debemos emplear estas dificultades como una herramienta y motivación para no rendirnos nunca compañeros a donde quiera que vayamos dejemos una marca por donde pasemos y no olvidemos nunca de donde venimos finalmente a todos y a todas muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y a manera personal agradezco a Dios porque sin Él nada somos muchas gracias por estar en este día amiguitos siempre amiguitos pueden sacar sus soldados antes de ello quiero agradecer a mi funda directiva que decidía por mi persona a Álvaro Valdés como vicepresidente a Marjorie Torres como tesorera a Caterin Mena como la secretaria y a Abril González como acá gracias chicos por todo el tiempo que que han dado hemos tenido un mes para poder organizar la universidad y organizar este evento esperamos que sea de mucho agrado para cada uno de ustedes no es perfecto pero como digo si está hecho como vos se ve bien perfecto gracias docentes por las enseñanzas que nos han brindado en las aulas de la Universidad Nacional del Centro del Pérez gracias padres por todo su orgullo veo cuan felices están esto no lo logramos solos lo hemos logrado con ustedes agradecer a los invitados que se han dado un tiempo para poder ser partícipes de este bello momento que es nuestra primera carrera que terminamos lo digo primera porque sé que muchos van a continuar en especializaciones en maestrías en doctorados es el momento en que podemos decir que lo logramos e invito a cada uno de ustedes compañeros a ponerse de pie y tomar este mi rete que va a ser lanzado en este momento no fue fácil no fue nada fácil costó malas nocheadas costó amanecidas y más costó lágrimas compañeros es este momento por el que un día estuvimos estudiando para poder ingresar ingresamos seguimos estudiando para poder graduarnos y el día ha llegado el día ha llegado y es momento de decir compañeros que lo logramos a la cuarta de tres vamos a hacer lanzamiento de birretes a la una a las dos y a las tres ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hicieron! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!